Que vive el departamento de Lambachegué Con su capital chiclayo, concejo y regué Qué rica que está la chicha de Doña Juana La causa ferreña fana, rica y sabrosa Chiclayana soy, a mucha honra señores Chiclayana soy, yo bailo mi marinera Y no de cualquier manera Que viva el chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza, papito, con poca cosa Que viva el chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza, papito, con poca cosa Chichita dejó la lucha, hervida con remos viejos Y para tomar esa chicha, un buen ceviche de cangrejos A la segunda mi alma, eso Vamos comadita, así, así, así Al norte nos vamos, yo soy limeña, no importa Pero también quiero el norte Que vive el departamento de Lambachegué Con su capital chiclayo, concejo y regué Qué rica que está la chicha de Doña Juana La causa ferreña fana, rica y sabrosa Chiclayana soy, a mucha honra señores Chiclayana soy, yo bailo mi marinera Y no de cualquier manera Que viva el chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza, papito, con poca cosa Que viva el chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza, papito, con poca cosa Cualquiera se goza Cualquiera se goza, papito, con poca cosa Cualquiera se goza, papito, con poca cosa ¡Gracias! 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 Tus marineras, tus mozitas palandanas Paseos en las canoas, al calor de las mañanas Aunque lejos yo me encuentre, no te olvidaré su chiana ¡Allá voy! Recuerdo los picaditos, en casa de las colomas Rico seco de chabelo, y estilado de la simona Sabroso sabor del claro, serví de un chirihuaco Además con su ceviche, de caballa y peje blanco En casa de la Cristina, y también don de Bayona En Cajima, Rafaela, Mamelena y la Asunciona Que me volverá mi tierra, en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos, para seguir la carana Que me volverá mi tierra, en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos, hasta la vuelta paisana En el cajón, Julio Vázquez Toma, toma, toma Eso es, eso es, eso es ¿Dónde está la chicha? ¡Vamos ahí! ¡Homa, homa, homa, homa! En casa de la Cristina, y también don de Bayona En Cajima, Rafaela, Mamelena y la Asunciona He de volver a mi tierra, en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos, para seguir la carana He de volver a mi tierra, en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos, para seguir la carana He de volver a mi tierra, en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos para seguir la carana He de volver a mi tierra en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos hasta la vuelta paisana Eso es, eso es, eso es Vamos a ver quién se lleva la bandera Si son los dos casos los de afuera Palamero, sube a la palma Caramba, así como no, odile a la palmerita Caramba, así como no, odile a la palmerita Preciosa que se asome a la ventana Caramba, así como no, y mi amor la solicita Caramba, así como no, palmero sube a la palma Martela, martelita, chepita y juana Caramba, así como no, caramba de la mañana Caramba, así como no, caramba de la chepita y juana Chepita y juana, madre Arelo, arelo Caramba, así como no, caramba hoy en el suelo Caramba, así como no, caramba me voy al cielo Madera del mismo pino, agua de la misma mar Tú aprendiste mi maestro, ¿cuándo me vas a ganar? Ahora Mamá 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 La girona, el celiao, el setona María Manuela, la caporalá, se fue a la plaza pa' trabajar No vende caña, no vende azúcar y tiene plata pa' trabajar María Manuela, la caporalá, se fue a la plaza pa' trabajar No vende caña, no vende azúcar y tiene plata pa' trabajar Se fue a la plaza, compró cebolla, compró tomate y perejil No sabe China, China mulata, la borondanga que no es de aquí Se fue a la plaza, compró cebolla, compró tomate y perejil No sabe China, China mulata, la borondanga que no es de aquí Yo tengo una botiguela que ya está por la Yo tengo una botiguela que ya está por la mitad All right, eso es Juegalo, juegalo, juegalo Ocho y ocho, dieciséis y veinticuatro cuarenta y seis Cuando derrame la fuente y sus laudales, sus laudales Envenenado se encuentran sus cristales, sus cristales Cuando derrame la fuente y sus laudales, sus laudales Envenenado se encuentran sus cristales, sus cristales Su barriba cayó abajo, dicha del poderoso, ahí sí Le pique a quien le pique, le raje a quien le raje Pa' los conocedores, señores soy Pepe Baje Le pique a quien le pique, le raje a quien le raje Pa' los conocedores, señores soy Pepe Baje Que llore, llore, basan, va Pa' los conocedores, señores soy Pepe Baje Pa' los conocedores, señores soy Pepe Baje ¡Entra! Pa' los conocedores, señores soy Pepe Baje Pa' los conocedores, señores soy Pepe Baje Pa' los conocedores, señores soy Pepe Baje ¡Entra! Pa' los conocedores, señores soy Pepe Baje Le pido a San Antonio y a las ánimas benditas Que mi mujer y la demás se quieran como hermanitas Pa' los conocedores ¡Entra! 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 Soy Pepe Baje Pepe Baje ¡Eso con la caña! 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 Gracias por ver el video. Mañana y por la mañana se embarca la vida mía, se embarca la vida mía. Mala ya la embargación y el piloto que la guía. Mañana y por la mañana a la cara te miro pa' que me entiendas. Que también estos ojos, caramba, sirven de lengua. A la cara te miro, caramba, pa' que me entiendas. Pa' que me entiendas, madre. Roco del pecho, quiero ver si cantando, caramba, me hace provecho. Llore, llore, lloraba, llorándote diré el alma. En esta vida del cacho, que todo parece un cuerno, más vale vivir borracho que seguir enfermo. ¡A resbalarse! ¡Eso ahí! ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Rico! ¡Toma! ¡Agarra! ¡Ahora! Yo vivo triste y el corazón me duele, me duele tanto que ya no puedo más. Yo vivo triste y el corazón me duele, me duele tanto que ya no puedo más. No hay en el mundo un ser que me consuele, ni que mitigue mi dolor fatal. No hay en el mundo un ser que me consuele, ni que mitigue, ni que mitigue mi dolor fatal. ¡Eso ahí! ¡Qué rico, romancero! Caigo arriba, caigo abajo, y con Gaby la he perdido, ¡ay, sí! ¿Para qué me dijiste que sí, que sí? ¿Para qué me dijiste que no, que no? ¿Para qué me dijiste que sí, si tu amor no era para mí? ¿Para qué me dijiste que sí, que sí? ¿Para qué me dijiste que no, que no? ¿Para qué me dijiste que sí? ¿Para gusto y hasta vuelo ya? ¿Para gusto y hasta vuelo ya? La Iglesia de la Iglesia de los Santos Verdes mis algarrobos, verdes, verdes mis algarrobos, verdes. Verdes como la fe de la esperanza Entre sus ramas se columpian nidos Formados por las aves en su andanza Verdes mis algarrobos verdes Una tras otra su sombra indominante Debajo de su espléndido ramaje Si está su cuerpo un triste caminante Debajo de su espléndido ramaje Si está su cuerpo un triste caminante Pasan las aves En continuo vuelo Una tras otra transportan en sus picos Las hojas secas lanzadas por el viento Las algarrobas caídas en el suelo Entre los troncos de mis algarrobos Con gran locura serpenteando baja el río Una cabaña, un candil, un perro lobo Y una cholita que adoro con delirio Una cabaña, un candil, un perro lobo Y una cholita que adoro con delirio Pasan las aves en continuo En continuo vuelo Una tras otra transportan en sus picos Las hojas secas lanzadas por el viento Las algarrobas caídas en sus picos Una cabaña, un candil, un perro lobo Y una cholita que adoro con delirio Las algarrobas caídas en sus picos 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 Gracias por ver el video. 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 San Miguel, San Miguel. San Miguel, San Miguel al amanecer. San Miguel, San Miguel, San Miguel al anochecer. Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva mi San Miguel. Todita la noche, toda la noche. Ya me voy a la noche, ya me voy a la noche. Nadie por mí, que viva, que viva, que viva. Que viva, 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 que viva. Estos ojos llorar, no sabía Y el llorar parecía locura Te lo pido por Dios, criatura Y a lo menos te acuerdes de mí Si la zarza no me ensarsa y el mejuco no me enreda No pierdo las esperanzas de regresar a mi tierra No pierdo las esperanzas de regresar a mi tierra Ay, perreña fe purgatorio, paisana Santa Copo, no, donde purgo mis pecados Santa Copo, no, chicleño, llaman gloria Cada vez que me acuerdo deba tan grande, deba tan grande Cada vez que me acuerdo deba tan grande, deba tan grande No sé cómo mis ojos Morena, no lloran sangre Morena, no lloran sangre No sé cómo mis ojos Morena, no lloran sangre Morena, no lloran sangre Cada vez que me acuerdo deba tan grande, deba tan grande Cada vez que me acuerdo deba tan grande, deba tan grande No sé cómo mis ojos Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, que no soy de aquí Me voy para la otra banda, regreso por parte aquí Me voy, que me voy, me voy, me voy, que no soy de aquí Me voy para la otra banda, ya está la vuelta paisana Me voy, que no soy de aquí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.